buenas a todos buenas noches buenas tardes lo que sea el final de pokemon go ya sé este este cuenta de pokemon go tiene año pasado y disfrute muy bien lo que va a venir mi final por favor si en todos este vídeo avisa en el pokemon go que acabo de no no acabo de cenar a mario por favor avisa en el pokemon go que fue mal entendido no 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 No, no, no. No, no. No, no, no.